hola qué tal familia bienvenidos a mi canal soy france19 de zona de gamers hoy os traigo eden crafters para steam 20 euros 19,50 lo tenéis en la tienda el juego es un calco casi casi a no man's sky la verdad que no está mal pero bueno cuando has jugado no más sky este tipo de juegos ya no llegan no llegan pero bueno ahí tenéis si lo queréis ver ya estamos en en crafters aquí tenemos las opciones donde podemos cambiar el idioma escrito el audio en inglés podremos manipular la música las alertas y el volumen de la misma música aquí los ajustes de vídeo y aquí los controles vamos a aplicar y se aplica la opción modo cooperativo no podemos ponernos todavía porque cero amigos y artán no tenemos amigos en el juego y no podemos montarnos lo con nadie podemos empezar a jugar para ello tenemos que crear un nuevo mundo para crear el nuevo mundo debemos a crear un nuevo mundo y aquí tenemos diferentes niveles relajado extremo creativo pero vamos a empezar por el creativo para que veáis todo más o menos desbloqueado el primer mundo es un misterioso exoplaneta ubicado en el sistema trappist 1 aproximadamente a 40 años luz de la tierra este es muy grande agua 0 y los recursos raros 60 por ciento después tenemos aquí el océano tamaño pequeño agua 90 por ciento de los recursos raros 5 a etérea que todavía no se puede jugar no va a guerra que tampoco se puede jugar y piraxis que tampoco se puede jugar así que sólo tenemos dos donde vamos a jugar en el modo creativo tenemos que poner un nombre para poder iniciar así que qué nombre vamos a ponerle al juego al mundo y vamos a reformar creando un mundo no Si os fijáis, el juego tiene mucha similitud a No Man's Sky, ¿vale? Aquí tenemos una barra de corazón a la izquierda, que es nuestra vida, una barra de como energía, que es la energía que gustamos, y una barra de oxígeno, que es el oxígeno que usamos o perdemos. Nos movemos con la W, la D y la A y la S para atrás, ¿vale? Y giramos con el ratón. Si apretamos al 1, sacamos nuestra arma, además, por estilo World of Warcraft. Apretamos al de este y ya estamos fundiendo aquí cobre, ¿vale? Este es muy rollo... pues eso, No Man's Sky. Farmea como un cabrón, construite tu... Pues esto ya es viva compuesta, que hayamos una nueva receta, viva compuesta. Conforme vayamos en el modo creativo, tenemos todo desbloqueado. Lo que pasa es que no lo podemos construir todo. Conforme vayamos creando... Vayamos desmontando materiales, iremos desbloqueando diferentes objetos. Vamos, aquí nos dice, ¿ves? Pero está en castellano, pero no está en castellano. Porque, mira... Unit a more powerful tool, tool. Necesitamos una máquina más fuerte. Así que ese depósito no lo vamos a usar. Los pequeñitos con esto, así que vamos a irnos usando. Esto es un comioras, ¿eh? Como todos los juegos de este estilo, es un comioras. Bueno, gráficamente no se ve tan mal. He buscado una zona para poner nuestra... Así que tenemos materiales en inventario de Amean. Bueno, vamos a ir a Amean. ¿Veis la parte de arriba? Es muy, 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 muy similar a la de Amean. Es que hay que marcaba el norte, el sur, la casa, la nave, etcétera, ¿no? O sea... Oh, mira, nos vemos con el roca y todo así. Aguas, ¿no? No te metes en el agua, no es así que salga Con el espacio salzamos Aquí si apretamos la E nos montamos el nave Lo que pasa es que, claro, la nave no podemos usarla Ah, sí Se supone que no debemos elegir Bueno, a ver Yo creo que va a ser mejor Volver donde estábamos Si estamos cerca del agua, ¿no? No, no, no. Esto tiene pinta, es una cuba chulga, azufre. Bueno, vamos a ir a donde estábamos antes, que empezamos aquí a huvernos, porque miramos aquí la luz. Se supone que está sin energía, ¿no? Pues para estar sin energía está muy bien. Aquí mismo, aquí mismo, vamos a bajar aquí mismo, aquí también hay materiales todavía, cerca del agua, pues si tenemos que necesitamos agua, lo que sea, aunque este agua no creo que sea muy buena, porque tiene pinta de esa agua, tía. A ver, sí, venga, aquí ya estamos, venga. Y con el tabulador, ¿eh? ¿Qué me lleva eso? ¡Os mío! ¡Hostia puta madre! Con el tabulador, ¿vale? Abremos el inventario de la luz. ¿Veis? Aquí tenemos el inventario de la luz, ¿vale? Aquí haría falta hacer nuestra energía para la materia de la luz, entiendo que iría aquí. Aquí tenemos placa de hierro, lo podemos mover al inventario nuestro. Cemento, lo podemos mover aquí. Aquí tenemos caja de comida, lo podemos poner aquí. Y aquí tenemos cápsulas de oxígeno, que las podemos poner aquí. Venga, perfecto. Aquí le damos a salida. Nuevo objetivo, tu primera base. Construye un espacio habitable. Primero necesitarás establecer tu base. Los compartimentos habitables son donde se llenará el oxígeno y donde puedes colocar el equipo. Ok. Vale. Venga, pues ahora mismo tendríamos que construir. Y dice que apresionamos en el botón Q para construir mi barco. Poderámoslo a construir. Vamos a limpiecita aquí un poquito. Perfecto. Bueno, perfecto. Aquí tenemos sí que no, vale. Bueno, como veis, en el modo creativo tenemos todo desbloqueado. Vale. Ahora tendríamos esta construcción. Y esto está bloqueado al falta cable de cobre. A lo mejor cuando tengamos cable de cobre podríamos construir este, vale. Entonces ahora vamos a hacer el compartimento habitable. Vale. Simplemente así, pim pam, ya está hecho. Aquí ya nos hemos quitado el de este. Vale. Nos metemos aquí. Y ahora presiona la Q para abrir el menú de construir una mente. Y luego coloca una mesa de trabajo en tu base. Vale. Aquí tenemos que colocar una mesa de trabajo. Vale. La mesa de trabajo donde está. Aquí está. Y aquí. Venga, ahí tenemos la mesa de trabajo. Vale. Nueva receta. Nueva receta para eléctrico. Conforme vayamos descubriendo y construyendo cosas, seguimos desbloqueando. Pero lo tenemos todo ahí. De otra manera, lo que tienes es que ir avanzando en el juego, avanzando en la historia, cumpliendo misiones, encontrando recetas por aquí, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Juego este modo para enseñarnos así un poquito el juego más avanzado, ¿no? Si apretamos a la E, usaríamos la mesa de trabajo y aquí es donde ya podemos construir todo este tipo de material. Un poco de material o no, pero podemos hacer posibilidad de cobre, por ejemplo, cable. A ver, tendríamos eso, que sería este cable de aquí, ¿no? Si le damos, tendríamos los cuatro de cable, por ejemplo. Bien, si le damos a la E, salimos de aquí. Y ahora podemos coger y montarle a la U que dice compartimiento, necesito un panel eléctrico para soportar más equipos. Haz las piezas necesarias. Eso es lo que estábamos haciendo para construir este que es aquí, la puerta, no. Cocina, no. Panel eléctrico, este. Que esto lo podríamos, por ejemplo, podríamos ponerlo ahí. O aquí, aquí. Vale, puedes ampliar tu base colocando otros compartimentos de uno al otro, de un lado al otro. Tenemos un compartimento. Vamos. Completado, tu primera base. Perfecto. Nuevo objetivo, equipo. Haz objetos más complejos. Antes de poder crear máquinas más avanzadas, necesitarás equipos nuevos. Necesitamos hacer, el equipo ese cambia para reventar a Isa, que ya no está por aquí. O no sé dónde está. Bueno, estaba en otro lado. Entonces me lo construí para colocar un cultivador de plantas en tu casa. Esto sería para su tranquilidad. Pues sí, porque hay que comer. Vamos. 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 Tenemos que buscar. Meso de montaje. Cultivador de plantas. aquí, esto me temo que, ah mira, si tiramos la rueda del ratón, no hemos hablado al otro del cultivador o los objetos que queramos montar, podemos aprovechar uno para dar un poco más, nada me deja, es que yo creo que esto es más para adentro que para afuera, me da la sensación, vamos a probarlo aquí está, iden de iden, pues nada, vamos a hacer un poquito más grande esto, pues mira, como lo podemos hacer más grande, pues vais a hacer eso pues así bien, pues visto, lo hemos hecho, lo hemos hecho más grande esto es por el estilo de la mancha sky, eh no sé que lo hemos hecho aquí, bueno yo creo que aquí estamos en el agua, eh, vamos a ver si podemos acudir alguna puerta tiene que haber algún panel con puerta, ¿no? digo yo, tiene que haber algún panel con puerta, digo yo, ¿no? aquí la puerta es una puerta para echarnos un chapufoncito que bueno que lo ha sido justo, justo que bueno bueno pues aquí tenemos este vamos a poner las la plantuca por aquí venga vale para recuperar recursos más rápidos busco un gran depósito de hierro y coloca el minero un día acerca de él vale que luego no me cabe las cultivador de plantas produciendo no me he hecho ser por minuto vale vale esto te va produciendo plantitas sin necesidad sin saber lo que plantas ni nada aquí ya no es igual que una noche de calle no se cae al menos podías sembrar cositas no te bajas aquí ahora no te bajas que no quita la puerta para poner mi ahí joputi que mal solo puesta en una puerta venga va muebles cajón pequeño antenado para guardar objetos placas llena es una puerta donde que no que que La falta volant de pols que ya. Mirar dónde está el depósito de hierro. 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 Mirar dónde está el depósito. Mirar dónde está el depósito de hierro. 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 ya está viendo hierro ah o Venga, vamos a ver si Venga, vamos a ver si ya tengo bastante material Ah, vale, 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 necesitamos lingotes de hierro ¿Vamos? Bajas de hierro Vale, lingotes de hierro No sé cuánto se me ha quitado Vamos a hacerlo Pero bueno En teoría Ahora que lo tenemos en el mortal Esperamos a Lucho Estamos aquí que Parece que lo podemos costumir, ¿no? Engranajes, no faltan engranajes Venga, vamos Y luego, esto tal Tenemos que ir a Marlönz No es ahí ¿Dónde? No es ahí Hoy ya tenemos, no deja de ser muy parecido al modo creativo, lo único que es, vamos desbloqueando las cosas conforme vamos construyendo lo que nos va dando. Antes no teníamos esto, ni teníamos esto, ni nada, así que, me está dando un montón de recetitas. Si os dais cuenta, en el modo creativo, todo es Happy Happy, aquí ya estamos recibiendo daño, porque no tenemos comida que me lleve, y cada vez que no comemos, pues no se toma más la vida, pero por algún lado había para comer, ¿no? Automatización, impulsando máquinas avanzadas, las máquinas avanzadas se necesitan mucha eléctrica, cada fuente de energía como una turbina eólica. Se conecta automáticamente a una red local que alimenta a las máquinas cercanas, ¿no? Que bonito, utilizado muy bien para construir y colocar una turbina eólica, perfecto. Y la comida, ¿qué? Y ahora tenemos la comida, casal comida. ¿Veis? Ya tenemos la vitamina Y aquí ya perdemos el oxígeno ¿Veis? En el otro lado estábamos caminando por ahí Y no había problema Y aquí perdemos el oxígeno Tenemos que volver a la sala Y aquí recuparemos todo el oxígeno Es otro formato del juego Con un poquito más de... Más, como diría Más superación, ¿no? Ya tienes que comprar objetivos, etc. Bueno, vamos a probar el otro modo de juego que hay Vale, para ello hacemos lo mismo que antes Nos salimos al menú principal otra vez Cambiamos aquí de relajado a externo Que esto ya sería nivel supervivencia Y empezamos de nuevo Ah, que bueno, empezamos de nuevo Y lo hemos dejado antes Automatización Bueno, ahora tenemos que hacer Ok Y nos piden de construir el destino Plata de hierro y barra de hierro Cinco placas de hierro Y cuatro barras de hierro Uy, aquí hay de no ser ya, ¿eh? Y nos piden de construir el destino Se ha echado en el destino Se ha echado en el destino No Ni a ti, lo veo Ni a ti, lo veo Y veis aquí se acaba la energía también El otro no se acaba la energía hay que seguir corriendo venga, de estas solo podemos hacer tres vamos a utilizar aquí bastante material vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver se me está acabando la vida se me está acabando todo no despistemos corre, corre voy a ver vamos a ver Pues falta una placa de hierro Venga, hay que salir a por más hierro Mira, va, va Mira, va, va El juego en sí está, pues es bastante chulo Lo único que este tipo de juegos, pues ya lo he dicho Son un comedorans Y encima está solo con un poquillo agudido Pues no jugar en común y con gente es mola Creo que ya tenemos que hacer la migra esta de la placa ¿Qué pasa aquí? Creo que ya lo tenemos Creo que ya lo tenemos Bien, ya lo tenemos Vale, y ahora pues esto Ya está haciendo de día Pues vamos a poner por aquí mismo Vamos a poner por aquí mismo Venga, P127, venga, promociona Cien de 0 demandados Pues no podemos poner más ya Creo que ya lo tenemos que hacer Creo que ya lo tenemos que hacer Creo que ya lo tenemos que hacer Crea un minero avanzado Bueno, aquí ya tenemos que ir empezando a hacer Más misiones, etc. Yo creo que ya lo tenemos que hacer Yo creo que ya está bien Y gracias por ver el vídeo Gracias por seguirme Nos vemos en un próximo vídeo Vamos a echarme un vistazo a la clave a este Antes de irnos Antes de irnos, va Y nos vemos en un próximo vídeo Chau, chau 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 ¡Gracias!